Mentirosa Dedicado para las poquísimas mujeres mentirosas que hay en el mundo Un, dos, tres, cuatro Mentirosa Me robaste el corazón Y ahora me decís que no Mentirosa Mentiroso Dale, dale, mami, mami Vamos con azul, azul Porque me dijiste que me amabas Porque me dijiste que me adorabas Porque me dijiste que me querías Porque me dijiste que eras mía Y después me dijiste que no me amabas Que no me querías, que no era mía Y que me ibas a dejar Miente Miente Te lo repito, esta mujer miente Esa mujer miente Te lo repito, esa mujer miente Mentirosa Mentirosa Me robaste el corazón Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa 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 Me robaste el corazón Mentirosa Mentirosa Y ahora me decís que no Mentirosa 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 Dedicado Dedicado a todos los hombres Mentiros Mentiros